¡Hola, hola comerciales! En este programa hay diez de personas nomás. Me imagino que es muy interesante lo que sucede en este lugar. Bueno, esta noche estamos con un caso importante que sucede en esta ciudad. Algo llamado... ...es unidad antigua. Que aún no sé lo que se sucede. Porque como es la ciudad de Buenos Aires, no tenemos muchas fiestas. Entonces me cambié la libertad de venir a reconocerla con mis propios ojos. Estuve haciendo una investigación sobre esta fiesta de los estudiantes. Que se llevó a la conclusión de que es la sociedad de la ciudad humana. Donde hay gente que está a favor de las fiestas, como gente que está en el mundo. Claramente se ha reflejado en la conversión número 6. Estos alumnos se convivieron en dos grupos. En Buenos y Malos, en Agua, en Cuervo, en Muerte y en Dios. Esta escuela representa algo llamado... ...Vesos. Yo cuando me escuché por primera vez dije... ...Muchas gracias a todo Jesús. ¿No de los simpatas? ¿No de los simpatas? ¿No de los simpatas? ¿No de los simpatas? No, pero no. Ellos representan a la lucha bastante entre el bien y el mar. Con el que conviven interiormente. Allí, ellos liderarán la batalla final en el campo de la lucha. Depende de nosotros decir que quiera estar, que cada unción que hacemos tiene un efecto de todo lo que existe. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.